Música ¡Bienvenidos a Corrientes! ¡La ciudad de la ciudad de Carnaval! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Irala, soy de la comparsa de la Verá, una de las comparsas más tradicionales de la ciudad de Corrientes. Y bueno, mi lugar, el mejor dicho lugar que ocupo en ella es la de dirigir justamente la escuela de samba o la percusión de dicha comparsa. La comparsa de la Verá es una comparsa que tiene 61 años, de Carnaval. Consta de un grupo de baile que tendría más o menos un número de 400 integrantes. Esa sería la parte de chicas que están bailando y chicos también. Y en el caso mío, que la parte que yo dirijo, que es la percusión, un grupo de 200 integrantes. Nadie va sabiendo ejecutar un instrumento. En los ensayos justamente se les enseña a los chicos y a las chicas, porque tengo también chicas. Ahí aprenden y tienen un periodo que se inicia desde el mes de abril hasta llegar al Carnaval, que es la época más o menos en el mes de enero, fines de enero o febrero. La comparsa cuenta con una comisión directiva. Esa comisión directiva plantea un tema a representar el año siguiente de Carnaval. Entonces se reúne un equipo de diseñadores, de coreógrafos y todo un equipo artístico, por decir así, que son los que justamente organizan la comparsa y es como que le dan forma a la historia que va a presentar la comparsa en el Carnaval siguiente. Para mí es toda una parte de mi vida que le doy mucho a la comparsa, bueno, y la comparsa también a mí, en cuanto a vivencia, experiencias, a conocer amigos. Fuimos invitados a participar a comparsas del Brasil, desfilamos en el Carnaval de Río de Janeiro, que es el carnaval más grande del mundo, como dice Melio. Y la verdad que es algo muy lindo. En realidad todos los carnavales tienen su característica, por decir así, su impronta. Nuestro carnaval es una fusión de lo que sea el ritmo de la música brasilera con músicas típicas o músicas populares, por decir así. Se hace una fusión, una mezcla y justamente ese producto es lo que se va a escuchar en el desfile. Bueno, Melio Carnaval es una fiesta muy importante, quizás junto con el chamamé, una de las fiestas más grandes de nuestra provincia. La gente, el calor de la gente es algo impagable. Por eso vuelvo a decir, únicamente los correntinos quizás entendemos un poquito de esta pasión. Hablo de la provincia en sí, se la vive muy intensamente y bueno, sería lindo que puedan visitar la ciudad y conocer nuestro carnaval. Es algo que nos llevan a arrepentir.